Pues nada, Pablo nació, en principio por un problema burocrático no le hicimos la prueba de las automisiones que se hace a todo el mundo y pues nada, ya han cumplido nueve meses o un año y sí que notábamos que este niño no oye, entonces nada, lo llevamos y ahí ya nos dijeron que era sordo, pero sordo profundo, porque yo digo igual es un poco sordo, sordo profundo, pero bueno, nos dijeron no os preocupéis que le implantaremos y el niño hablará normal y tal. Y bueno, pues nada, la verdad es que hemos sido siempre, su padre y yo, súper positivos en eso, vimos una solución y no nos dio tiempo ni a preocuparnos casi. Entonces nada, lo operamos y nada, entonces a partir de ahí lo operamos con año y medio y a partir de ahí pues se supone ya las clases de logopedia y tal y que en principio los niños implantados pues ya yo en todo, pero a él por lo que fuera le costó más. Que con cuatro o cinco años, con unas zapatillas que tenía, decía cesto, cesto, esto, esto, yo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y entonces al final ya dijo así, y entonces le apuntamos al baloncesto, porque nosotros no, en nuestra casa no había visto baloncesto y nada, o sea que le salió, le salió. Y entonces pues eso, en Vetter ha estado funcionando en el pueblo y es en donde vivíamos y muy bien, la verdad es que el baloncesto ha ido evolucionando con el equipo de allí y el año pasado, como ya estaba en tecnificación, hicieron un torneo en los que hacen allí de Alevín, de primer año y vimos que el chaval sí que se le daba bien y entonces pues probamos en el Valencia y a partir de ahí ya está en el Valencia Basket y la verdad es que súper contento y súper bien. Pues el baloncesto ha sido para él una maravilla directamente, o sea, no terapia por decir algo, pero realmente es una maravilla porque es que él se ha visto ahí que tenía sus posibilidades totalmente abiertas, entonces el poder destacar en el baloncesto le ha ayudado luego fuera a relacionarse bien, en el colegio también a saber lo que era ganar, o sea, lo que era sentirse bien en un sitio, porque el no hablar, lógicamente en el cole le costaba, tenía que tener apoyo y tal, pero ahí, claro, tenía la posibilidad directamente de ser él y de disfrutar y eso luego lo ha podido trasladar al cole y se ha ido todo como ya combinando y la verdad es que muy bien. Y luego en su vida normal, su forma de ser, es que también él es, pues a la hora de hacer los deberes, tiene que tener claro cómo tiene que hacer las cosas, es muy metódico, claro, él ha aprendido a hablar no natural, o sea, a él le han enseñado a hablar y ha estado ahí poco a poco, para él es como una tarea más, ¿no? Y eso luego se traduce en que, pues a la hora de trabajar, pues hace sus sesiones tal y la verdad es que muy bien, muy metódico y la verdad es que sí, y a los profesores también nos lo dicen, que es un chaval muy trabajador, y que cuando se empeña en algo, pues está ahí para conseguirlo.